Hola, que de nuevo mis pequeños rueditos de Sol, yo soy Dani y si no han visto este teaser que hice para el especial de Halloween, se subió aquí en YouTube el miércoles a la medianoche. Yo sé, es una obra un poco rara, pero quería que fuera como con estas bytes spooky. En Facebook se subió hoy en la mañana y también en Instagram, así que pueden ir a encontrarlo en todas estas plataformas por si se les pasó. Y es que hoy, señoras y señores, así es, hoy empieza nuestro especial de Halloween, el Something Horror Story, que ya saben que cada año lo hago de una temática distinta. Y ya es tradición esta playerita de frutasmas, mis aretes y mi cafecito en mi tacita de calabaza. Así que si me ven el labial corrido en esta narración, probablemente es porque estoy tomando mi café. Pero como les digo, ya se estrenó hoy y este año vamos a tener esta temática de basado en hechos reales. Aún así, les recuerdo que pueden mandar su historia paranormal o no paranormal a este correo que les voy a poner aquí en pantalla. Este año no hay limitaciones para la temática de sus historias, simplemente me encanta leer sus historias. Y estoy pensando si solamente hacerles un video ahorita en octubre con sus historias o voy a salirme un poco de lo normal y retomar esta vieja tradición victoriana de contar historias de fantasmas en Navidad. Así que probablemente si mandan sus historias y no salen en este video en este mes, en diciembre pueden encontrarse con ellas. Y no te olvides que acá abajo hay un botoncito que dice suscribirse a SLPicas y a la campanita de junto para que no te pierdas ninguno de los videos de este especial. Y también puedes irme a seguir por mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí y por donde también voy a estar compartiendo contenido. Y como vieron en este video, les voy a platicar de un momento súper aterrador que vi con mi familia hace súper poquito tiempo. Esto fue en julio y les tengo no exactamente una sorpresa. Y probablemente si alguien de Ciudad de México me ve, ya va a saber de qué es este tema. Pero para los que no, déjenme decirles que han pasado más cosas en este lugar. Y yo no me lo imaginaba hasta ahorita que hice un poco de investigación al respecto. Pero sin tardar más, vamos a empezar con los hechos. Quiero poner una nota de advertencia para este video porque voy a hablar de temas extremadamente sensibles. Ahorita acaba de pasar septiembre que es el mes de la prevención del suicidio. Y sí, voy a hablar un poco de esto aquí. Así que si este tema es un desencadenante para ti, para cosas traumáticas, puedes saltarte este video. Nos vemos la próxima semana. Puedes ver los otros videos que ya subí a mi canal. No hay ningún problema. Así que ya saben. Pero sí quiero que quede esta advertencia porque, como les digo, es un tema sensible, es un tema recurrente. Y sobre todo en este lugar del que voy a hablar que ya está empezando a como picar mi curiosidad. Y bueno, a lo que me refiero es que el pasado 23 de julio yo volé de aquí de mi ciudad con mi familia a Ciudad de México. Íbamos a pasar un fin de semana, pues de vacaciones, tranquilitos, acá en la ciudad. Salir un poco de la rutina del día a día. Y llegamos muy temprano. Normalmente las habitaciones se las entregan a las 3 de la tarde. Nosotros llegamos antes y teníamos muchísima hambre. Entonces fuimos a otro lado a desayunar, a pasear, a estar por ahí. A esperar que hubiera la hora de que nos entregara nuestra habitación. Y estábamos en esta plaza comercial que se llama Reforma 222, que está ahí en el mero centro de la Ciudad de México. Es una plaza que tiene 3 pisos. En el piso de arriba hay pues algunas tiendas, una librería, esta parte como de restaurantes. En el piso de en medio son más bien tiendas, pues ya más grandes. Y la parte de abajo es más una zona de restaurantes. Hay, ya saben, el típico elevador, todo de cristal. Y hay como puentecitas en la parte de abajo. Parece una de estas plazas que últimamente están mucho acá en México. Que no solamente es la plaza, sino que es la plaza y que está conectada con un hotel y con departamentos o con oficinas. Este tipo de plazas que ya las he visto muchas veces aquí en mi ciudad, en otra ciudad, en Monterrey, en Guadalajara. Estas plazas últimamente están por toda la república hasta donde yo he visto. Entonces era una plaza muy grande. Y había muchísima gente de todos, olores, sabores, colores, todo lo que quisieran. Y ahí estábamos. No habíamos dormido mucho porque nuestro vuelo había sido muy temprano. Total que ahí andábamos paseando y todo. Y decidimos bajar, descansar un poco antes de regresar al hotel. Y de pronto ocurrió, ¿no? Estábamos sentados aquí en el bordito de la fuentecita. Y se escuchó un golpe entre seco y hueco. Creo que no me voy a entender muy bien, pero sonó como si una pelota que estuviera rellena hasta la mitad de agua azotara en el piso. Y no azotara de que rebotara, sino que simplemente azotó y ahí se quedó. Obviamente toda la gente estaba de qué hablando y de qué escuchando música y cosas así. Y en ese instante todo se puso en silencio. Uno de estos silencios súper extraños que realmente en la vida pocas veces la gente se queda en silencio así, a menos que sepas que algo malo ha pasado. Para muchos fue un shock. Mucha gente lo vio desde el principio. Yo no lo vi desde el principio. Yo solamente lo vi pues ya en el suelo. Creo que no les estoy contando bien la situación. Resulta que una persona, un señor, se tiró de uno de los pisos de arriba voluntariamente. Como es natural, las personas que lo vieron quedaron completamente en shock. Creo que nadie se puso histérico. No hubo como un brote de gente gritando y corriendo. Todo el mundo estábamos en shock. Tristemente mi madre sí vio a esta persona como volar, como caer. Yo no lo vi. Yo solamente escuché el golpe y volteé y vi que esta persona estaba en el suelo. La persona cayó como de lado, como así. Y lo vi tratar de levantarse. Pero claro, había caído desde una distancia considerable. Y estaba muy herido. Yo empecé a ver cómo le sangraba la oreja. Y ya no les quiero contar más allá al respecto. Esta es una persona que en algún momento de su vida sintió que ya tenía que terminar las cosas de esa manera. Y fue a una plaza comercial a desvivirse. Fue algo bastante impactante. Obviamente no es el tipo de cosas que te quieres encontrar. Uno, en tus vacaciones. Y dos, uno nunca se imagina que va a haber ese tipo de sucesos, ¿no? Entonces sí fue bastante fuerte. Mi padre, que es médico, trató de ver si podía ayudarlo. La verdad es que ya no era así. Mi mamá quedó bastante mal. Y yo lo manejé relativamente bien. Agradezco a mis años de terapia por ello. Y no les voy a compartir ni la foto ni el nombre de esta persona. Porque me gustaría proteger su identidad. Cualquiera puede criticar todo lo que desee. Pero realmente no sabemos qué estaba pasando en su vida. Yo soy una persona que, como saben, ha tenido un camino difícil en la salud mental. Entonces siento que no lo puedo juzgar. Porque pude haber sido yo en otro momento, en otro universo. Si no hubiera tenido la ayuda que tuve y que tengo. Entonces realmente no lo puedo criticar. Interaportable vivirlo, experimentarlo. Pero esto no termina aquí. Pues pasa, resulta y acontece que esta persona no ha sido la primera persona que ha fallecido en las instalaciones de esta plaza comercial. Es una plaza comercial. O sea, ya les digo. Les voy a poner algunas fotos. Y sí les voy a poner una foto del incidente anterior. Donde no se ve a la persona y tampoco se ve a la paramédico que lo estaba ayudando. Simplemente es una toma de atrás. No quiero poner imágenes gráficas en este video. Porque ya de por sí es un tema sensible. Digo, estoy segura que todo este especial probablemente YouTube me lo esconda. Porque son temas sensibles. Pero oigan, yo decidí hacer algo basado en hechos reales. Así que aquí lo tienen. Y esta es, pues sí, una de mis experiencias reales más aterradoras. Pero les quiero poner algo además de la trágica historia de ese pobre hombre que se lanzó. Que hay debate, por cierto. De si fue del tercer piso o del segundo piso. No lo sé. Los pisos eran muy altos. Eran más altos que otros pisos de otras plazas que yo he visitado. O sea, como más altos entre ellos. O sea, digamos que un piso normal de plaza es algo así. Y este piso era así. Entonces, ya sea del segundo o del tercero. Pues el final fue el mismo. Y eso es lo que pasó. Pero como les digo, no ha sido la primera persona que ha perdido la vida justamente en esta plaza. Aquí hay otro caso que les voy a dejar la nota por acá junto a mí. Y obviamente les voy a dejar el artículo de donde estoy sacando esto en la caja de información. Que es una chica, una mujer, que también se tiró. Pero esta vez del quinto piso del Holiday Inn que se encuentra en la plaza. Les digo, esta plaza se ve que es una plaza que pues es la plaza y el hotel. Y tiene otras cuestiones por ahí. Entonces, esta mujer también en este mismo terreno se tiró pero del quinto piso. Lo triste en este caso también me parece que es que muchas personas como que se congregaron ahí para verla nada más. No sé si alguien logró pedir ayuda o simplemente se quedaron ahí a morgosear. Pero como que todo mundo grabó el momento en que esta chica decidió desvivirse. Y lo subieron a redes sociales. Entonces, entiendo que muchos lo hacen como en este espíritu de informar un poco periodístico el asunto. Pero si no eres periodista o si lo filmaste y tu única intención es quedártelo para compartirlo con amigos o con personas. Pues adelante. Pero de otra manera creo que no te sirve de nada tener ese video. A no ser que se lo quieras vender a la prensa. Pero igual, ya les digo, me parece nefasto que vayan a grabar a una persona como se quita la vida. Es horrible. Del caso que yo presencié al caso anterior que les comento. Solamente pasó un mes. Ambos pasaron en el 23, uno de julio y el otro de julio. Y hay otra persona más. Mucho tiempo antes, en el 2018, ocurrió este otro hecho espantoso. Donde un hombre le quitó la vida a su pareja a balazos, adentro de la plaza. Al parecer, esta persona, esta mujer, le estaba pidiendo el divorcio a este sujeto. Que ya tenía antecedentes de violencia. Y la chica ya le había avisado a sus familiares que le tenía miedo a esta persona. Y yo no sé. Me rió, no de que me burle, sino de que me parece increíble este tipo de situaciones. ¿A quién se le ocurre llevar un arma de fuego a una plaza comercial? Aún peor, detonarla contra tu pareja. Solamente porque te está dejando o porque te está pidiendo el divorcio. Tengo entendido que también creo que le disparó a una empleada. No sé si sí impactó la bala contra esta empleada. Solamente fue un susto. Pero como quieran, otra persona perdió la vida. Y esto me parece algo muy curioso, muy extraño. Porque en un mismo espacio territorial ocurrirían tres hechos catastróficos y totalmente horribles y tristes en relativamente poco tiempo. Me pregunto qué había antes en ese lugar. No sé, habían ocurrido antes algún tipo de situaciones terribles. Algo que sí me llamó mucho la atención y que yo quería como que ver más a detalle. Pero no me fue posible porque obviamente cada que pasábamos por ahí, porque es un lugar muy céntrico y donde sí o sí terminas pasando. Mis papás salían corriendo porque les daban miedo al recuerdo. Pero hay una casa victoriana que me pareció muy extraño y les voy a dejar acá la imagen. Yo tenía muchas ganas de entrar o ver si podía entrar o qué era esa cosa. Pero no lo sé, se me hizo una reliquia curiosa y particular en la Ciudad de México. Pero me llama mucho la atención que era antes Reforma 222. Era un teatro, era, no sé, un jardín, un cementerio, hubo sectas ahí o algo, no sé. Me suena como que ese terreno tiene algo y necesita una súper limpia. O ya de plano es probable que sigan aconteciendo este tipo de sucesos súper trágicos en ese lugar. Ya les digo, si alguien es de Ciudad de México, por favor platíquenme más al respecto. Ya saben que me encantan estos temas. Y pues sin más, esas han sido las historias. La historia donde he presenciado el evento más aterrador de mi vida. Tengo otra que se los voy a poner aquí como bonus. Que realmente no es algo de este estilo. Pero fue un capítulo de terror que viví yo en el metro junto con otras personas. Donde en una de estas estaciones de la línea verde, no recuerdo en este momento cuál. Se subieron unos chicos que se notaba que consumían sustancias alucinógenas. Y que estaban curtidos en alcohol. Eran de estos chicos, no quiero decir malandros porque no es exactamente la palabra. Pero sí se veían así como puertotes. Y tenían todos los brazos, la espalda e incluso las piernas llenos de cicatrices. O sea, era una cosa increíble. Y eran varios, eran como unos cinco o seis muchachos. Y todas las personas que estábamos ese día, esa tarde noche en el tren, en el vagón. Dijimos, ya valimos, ya valimos. Pocas veces he sentido tanto miedo y como dicen, la muerte tan de cerca. Realmente creímos que nos iban a hacer daño. Y estos cuates se colocaron como en la parte de en medio del vagón. Como a la salida de una puerta. Y todas las personas estaban en completo silencio. Les digo, de estos silencios raros que suceden a veces en la vida. Donde te quedas en silencio porque pasó algo terrible o sientes que algo terrible va a pasar. Y estaban todos hechos bolita. Incluso había una chica como de mi edad de ahorita. Pero chaparrita. Y su mamá le estaba cargando y le estaba abrazando del miedo que tenían las dos. Y todos estábamos así como hechos bolita. Estos muchachos que, no les miento. El mayor ha de haber tenido como unos 20, 21 años. O sea, eran chicos muy muy jóvenes. Y llegaron, pusieron como unas bocinas. Pusieron una tela. Y en la tela pusieron como vidrios rotos. Como cachos de botellas y cosas así. Y lo que hacían, que ya después entendí por qué estaban tan llenos de cicatrices. Era bailar. O sea, como tipo hacer breakdance. Sobre estos cachitos de vidrio. Y por eso era que estaban todos llenos de cicatrices. Y obviamente luego te pedían dinero. Creo que algunas personas les dieron. Terminó ese viaje en ese... O sea, de esa estación a la otra estación. Y los niños estos se bajaron. Todos suspiramos a la vez. Y cuando ya tocaba ir a la siguiente estación. Las personas salimos en desbandada. Salimos corriendo. Todos teníamos miedo. O sea, había tanto miedo en ese lugar. Que podías escuchar la lenta respiración de las personas. Cómo a algunos se les cortaba el aliento. Cómo los corazones latían más rápido. Ya les digo. Nunca había tenido tanto miedo en la vida de una persona. De personas. Por eso dicen. Y yo estoy muy de acuerdo. Que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Y aquí fue aterrador. Lo del hombre de la plaza comercial. También fue aterrador. Yo vi muchas personas muy mal. Después del hecho. Incluyendo a mis padres. A mí no me afectó tanto. Porque pues pude empatizar un poco con esta persona. Y porque pues ya tengo este camino de salud mental. Pero también es un hecho espantoso. Las otras personas. Que les arrancaron la vida. O que se quitaron la vida ahí. También presenciarlo debe ser algo terrible. Y hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Que los haya entretenido de alguna manera. Si ustedes tienen alguna historia parecida. Por favor. Me la pueden decir en comentarios. O la pueden enviar a el correo. De ya el canal oficial totalmente. Para que me vayan a buscar allá. Si me quieren compartir alguna historia o algo. Podrían salir en un próximo video del canal. Y yo me despido. No sin antes recordarles. Que le den un like a este video. Que me comenten algo en este video. Que compartan este video. Para que lleguemos a más personas. Y los quiero mucho. Hasta la próxima semana. Con otro video. Bye bye. Bye. ¡Chau!